Hola Carlos, te damos la bienvenida a este programa que se llama Trayectoria. Bueno, la idea es entrevistarte justamente destacando algunos momentos de tu trayectoria importante por esta universidad, sos profesor emérito, eso indica que tenés una trayectoria muy destacada en el campo de la enseñanza y de la investigación. Entonces, para empezar esta entrevista, que por cierto no vamos a recorrer toda tu trayectoria prolongada, sino algunas estaciones que consideramos así centrales, me gustaría empezar por el comienzo, un poco por la formación, por los años de formación. Y ahí me gustaría invitarte a que hagas una especie de autosocioanálisis, con dos rasgos básicos o estructurantes de tu trayectoria social de esos primeros años de formación, que es tu formación en letras y tu militancia en el Partido Comunista. Entonces mi pregunta sería, bueno, un poco, ¿qué te, digamos así, qué te condujo a formarte en letras, tu interés en una formación en letras y cómo fue tu vínculo con el Partido Comunista? Y si pudieras relacionar algo de esas decisiones que tomaste o esas apuestas que hiciste en relación con tu universo familiar. Comienzo por lo de la familia. Mi familia no era, pertenecía a clase media-baja, había unos pocos libros, no muchos libros, pero sobre todo mi viejo consideraba que los libros eran importantes, había que leer libros y tener, como diríamos hoy, una visión general. Y él se encargaba en las comidas, en los almuerzos, de mostrarnos cómo iba el mundo. De modo que yo supongo que esa lección paterna me quedó. Y supongo que de ahí salió lo que iba a ser, poco a poco, estando en la escuela media todavía, un lector. Un lector de lo que venía. Esto quiere decir no era un lector muy formado, pero lo que me prestaban los amigos, lo que yo conseguía, comprado algunas cosas en la librería. Pero afirmó este trayecto de lector que va a ser, creo que hasta ahora va a ser un rasgo permanente de mi vida. Después, en los años 60, el universitario, no digo todos los universitarios, pero gran parte de ellos eran de izquierda. Y en Corrientes, de donde soy, la izquierda era el Partido Comunista. Así que no digo que este paso era obligado, pero tampoco era excepcional. Juntando ahora las dos cosas que vos decías, unir. Cuando ingreso a la universidad, yo ya tenía veleidades de ser un militante ilustrado. O sea, mantener el lazo con la acción política, pero a la vez buscar mejorar los argumentos de un discurso militante. ¿Pero ya militabas cuando entraste a Letras? Sí, ya militaba. De modo que ese era mi primer propósito. Yo primero tenía la idea de hacer filosofía, no letras, hacer filosofía con este fin. Bueno, leer a Platón, Aristóteles, para incrementar mi capital para el discurso militante. Pero después, finalmente, no era muy buena la carrera de humanidad, eso me pareció a mí. Y me metí en la carrera de letras. Bueno, y ahí aprendí buena parte de lo que yo iba a saber en lo relativo a la lectura de textos, que tenía sus técnicas, su modo de abordaje. Aprendí lo que es filología, que es una serie de aprendizajes que difícilmente hubiera hecho fuera de un ámbito universitario. Y en un momento pensé que lo que me esperaba era convertirme en un crítico literario. Cosa que, en parte, fui durante un tiempito y después fui alejándome de la crítica literaria, no de la lectura de los textos ni el análisis de los textos. ¿Y eso incluía también la vocación del profesor, de enseñar? Es decir, cuando pensaste también en el papel de un crítico literario, hacer crítico literario. No, a ver, la verdad que no tenía la idea de un trayecto académico. Pensaba en escribir, pero no pensaba en inscribirme en un trayecto de profesor. No me imaginaba como un profesor. Me imaginaba con alguien, bueno, un intelectual militante, si vos querés. Eso era lo que podía aparecer ahí. Los tipos que yo admiraba tenían esas características. Todo esto en el ámbito de corrientes. Esto va a cambiar de a poco cuando vine a Buenos Aires. Carlos, algo que sorprende un poco en tu trayectoria es que, digamos, dada tu condición de profesor, investigador, intelectual, ensayista, en general, la trayectoria modal de los que forman parte de esa categoría social es la de venir muy temprano a Buenos Aires a formarse, a adquirir su formación de grado, digamos, o universitaria. En tu caso, vos te graduaste en corrientes en la carrera de letras en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Nordeste y llegaste ya, diríamos, como grande a Buenos Aires, o sea, con 27 o 28 años. Un poco mi pregunta es si vos alguna vez te pusiste a pensar en esa demora, ¿no es cierto? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es un poco, cuando llegás a Buenos Aires, debemos formar parte de, yo diría así, de tres grandes iniciativas culturales. Una de ellas, muy importante, que es el Centro Editor de América Latina, y luego tu participación muy importante en dos revistas literarias, la revista Los Libros y la revista Punto de Vista. Un poco también nos gustaría que vos trazaras un... Bueno, que nos contaras un poco esas primeras apuestas tuyas en Buenos Aires, como Correntino en Buenos Aires, un poco tu experiencia de Correntino en Buenos Aires, y también eso de la demora de la decisión de llegar a Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, comienzo por lo de la demora. En realidad yo no tenía como expectativa venir a vivir a Buenos Aires. Lo que pasa es que yo había ido a organizar, con quien era entonces mi pareja, un ciclo básico, secundario, en un pueblo del Chaco. Estaba el gobierno de Anganía, y apenas comenzamos a trabajar para organizar ese ciclo básico, llegó la denuncia de que éramos comunistas, y nos dejaron cesantes. Yo ya tenía problemas para conseguir un trabajo así, en Corrientes, entonces, ¿en qué lugar uno se pierde mejor en la gran ciudad de Buenos Aires? Ese fue el resorte que me llevó acá. Bueno, una vez acá, traté de validar los títulos que tenía. Esta es profesora en Letas, por ejemplo. Bueno, no era fácil. Ni vuelta, tenía algunas cartas de recomendación de mis profesores, yo había sido un buen alumno en la facultad de Letas. Pero no conseguía nada. Claro, y un medio para vos completamente desconocido, la ciudad de Buenos Aires. No es que habías venido diez veces a Buenos Aires. Vine algunas veces, pero para caminar por la calle Corrientes, mirar librerías y comer pizza. Pero en Buenos Aires era un lugar deseable, pero que estaba lejos de mis expectativas. Entonces tuve que arreglármela acá con los recursos que tenía. Sabía algo de italiano, que había aprendido italiano para leer a Gramsci, y el marxismo italiano, ¿me acuerdo? Y entonces, con eso pude hacer traducciones para el centro de editor de una colección que se llamaba Los Hombres, que era una colección italiana de fascículos y había que traducirlo. Yo no era un muy buen traductor, pero bueno, me las arreglé. El otro nexo que tenía con una editorial que salió un poco tiempo, que se llamó Estuario, chiquita, y que comenzó y dio unos primeros pasos y después se fundió. Bueno, allí conocí a una señora que era correctora de pruebas. Entonces, sabiendo que yo no tenía trabajo o poco trabajo, me ofreció y decía que quería ser lector, que es como la categoría más baja que había en lo de relativa a la colección. Ella era la correctora, yo era el lector de ley. Todas esas cosas me fueron dando un aprendizaje del que yo no tenía entera conciencia, es relativo a los libros. En esta editorial, en el tiempo que duró, conocí a dos tipos que iban a ser amigos y con los que tuve una larga relación hasta que cada uno murió por su lado. Una es José Sabón. José Sabón tenía, como yo, la característica de ser un provinciano. Él venía del Chaco, yo de Corrientes. Y el otro es Ricardo Piglia, que tampoco era un porteño, sino un mar platense. Todos más o menos de la misma edad y tratando de hacer los primeros, tratando de ver qué inserción podíamos tener acá. El más conocido es Ricardo, que yo había publicado, había escrito para El Escarabajo de Oro. Sabón era más secreto, digamos así, y yo era ultra secreto, si vamos a ver, al conocimiento. Pero eso hizo que yo también me vinculara con un mundo que no era solo el mundo de la militancia. Claro. En el año, haber ido así en el 69, comienza a aparecer en Buenos Aires la revista Los Libros. Y esta revista, una revista literaria, que se hace según el formato de una revista que se llama La Quincena Literaria, La Quincena Literaria en Francia, que era una revista de libros, hablaba sobre libros. Entonces si quieren hacer una réplica en los libros de ese tipo de revistas, lo que dominaba la revista Los Libros eran las reseñas, los artículos referidos a libros. Bueno, en la oficina donde se editaba esta revista, se había comido formando una tertulia. Los que nos caíamos por ahí una vez que salíamos del trabajo. Nos sentábamos y ¿qué queríamos hacer? Bueno, compartíamos conversaciones con los otros que llegaban también. No había mucho espacio, te sentabas y llegabas antes. Trataba de conseguir que te den un libro o algo de las... Un libro quiere decir que te va a hacer reseño para quedarte con el libro. Porque recibía muchos libros, se llamaba Los Libros Un Mes de Libros en América Latina. Ese fue el primer título. Así que yo era parte de ese... De ese colectivo, digamos. Sí, de esa tertulia. Y el director de la revista se llamaba Héctor Schmuckler, un gran tipo, un muy buen tipo, cordobés. Y un día se produjo una pequeña crisis económica. La revista estaba... Tenía como financiamiento principal la de una revista que se llamaba Galerna. ¿Un editorial? Un editorial. Claro. Un editorial que se llamaba Galerna. Y entonces convocó a todos los amigos de la revista, a todos, a todos los que íbamos a hacer, a los que escribían y a los que no escribíamos. Pues yo creo que había escrito un artículo solamente. Bueno, ¿qué hacemos? Cerramos la revista y la sacamos. Y ahí dijimos, no, estábamos todos ahí, la mayoría parados, sacamos la revista. Y me acuerdo que ahí dije, bueno, pero había que... Yo, manteniendo el espíritu militante, dije, pero yo propongo que nos saquemos ese epígrafe. Un mes de libros. Un mes de libros. Pongamos, por una crítica política de la cultura, todos que también estaban todos animados, estoy hablando de los años 73, 71, 72. Bueno, toda la Argentina de izquierda estaba activada. Entonces, se adoptó eso y que duró hasta que desapareció la revista. Bueno, poco tiempo después, yo supongo que por recomendación de Ricardo Piglia, me propone Toto incorporarme al consejo de redacción. Bueno, y ahí comenzó mi relación con la revista y después se iba a incorporar a reatrizarlo, una psicoanalista que se llamaba Miriam. Chorne, Germán García. Eso siguió desarrollándose y duró unos cuantos años hasta que la clausuró la dictadura en el año, cuando la dictadura se estableció en 76 y habrá sido hace poco tiempo, clausuró, se cortó los libros. Yo ya no estaba para entonces en la revista. por lo tanto, no estaba en el reflector de la represión, digamos. Bueno, la otra revista. Punto de vista. estábamos bajo la dictadura, yo vivía con beatrizarlo, ya hay que hacer algo. Es que, bueno, lo primero fue armar un grupo de lectura y discusión, con la idea de, bueno, el miedo que introduce la dictadura paraliza, inhabilita, incluso te saca de las actividades que son propias de la gente que hace el trabajo intelectual. Entonces, formaron un grupo, le íbamos a dar el nombre de Salón Literario, haciendo una referencia irónica al Salón Literario de 1837. Y después, anduvo bien un año, ahí se incorporó María Teresa Gramuglio, después Hugo Bessetti, ese tipo que iban a ser importantes en la vida de la revista que iba a venir, que se llamó Punto de Vista. Bueno, entonces, quisimos dar un paso más, quisimos, ¿quiénes? Beatriz, yo, creo que también un poco Ricardo, Piglia, que también estaba, saqué una revista, ¿el asunto con qué plata? ¿Con qué plata? Y la plata la va a poner una organización política llamada Vanguardia Comunista. y ahí empezamos. Y el título, ¿por qué punto de vista? Y decíamos en broma, bueno, cuando se pueda hablar abiertamente va a ser el punto de vista del proletariado, decíamos nosotros respecto, bueno, ¿por qué punto de vista? revista marginal, revista marginal, testimonial, durante gran parte de su vida bajo la dictadura y que se va a correr al centro después del 83, va a cobrar una, se va a volver una revista importante y... yo diría que fue inclusive una de las revistas organizadoras del resurgimiento del campo intelectual post-dictadura, o sea, fue como una organizadora y casi árbitro también en muchas cuestiones, en fin. Ayudó. Después, Horacio González va a sacar una revista del ojo mocho, que era una referencia, ojo mocho, un contrapunto, eso, de ese tipo de rivalidades propias del medio intelectual. Bueno, Carlos, me gustaría ahora llevarte un poco hacia los años 80, hacia la década del 80, que es el momento de tu ingreso a la vida académica, ¿cierto? A una vida ya de profesor, de investigador, en fin. Y ahí lo que, mirando un poco tu trayectoria, yo diría que fuiste como el promotor, el lanzador, el instigador de dos programas de estudio, dos tradiciones intelectuales, que no tenían tradición en la tradición universitaria argentina, que una es la sociología, la cultura, y la otra es la historia intelectual. Un poco me gustaría que nos contaras cómo es que llegaste a esas dos, a esas dos tradiciones que, repito, no tenían tradición en la Argentina, ¿no? Claro, existía la historia de las ideas, que es una forma de practicar la historia intelectual un poco más tradicional, pero la historia intelectual fue una innovación. Entonces, esos dos programas y un poco le cuento a la audiencia, dirigiste el primer programa de enseñanza en sociología de la cultura de la Argentina, no había hasta ese momento, nunca había habido un programa de esa naturaleza, editaste un libro muy importante que un poco recogía todo lo que se había hecho hasta el momento en materia de sociología de la cultura y luego ya en la universidad, en esta universidad, fundaste con Oscar Terán y fuiste el promotor de lo que actualmente es el programa de historia intelectual que ya tiene muchos congresos celebrados, tiene una revista ya instalada en la cultura académica que es la revista Prismas y tiene un número de practicantes muy nutrido, ¿no es cierto? Entonces, un poco que nos contara cómo es que llegaste a esas dos, a esas dos, que yo llamaría así, dos grandes innovaciones, cómo llegaste a esos dos territorios, ¿no? Bueno, en el curso de lectura que tuve en los años de la dictadura, descubrí dos autores que me movieron la cabeza, uno fue Pierre Bourdieu y el otro Raymond Williams y estos me llevaban hacia dos, uno, pensar una sociología de la literatura, o sea, pensar una de la literatura con la ayuda de las ciencias sociales, esta vendría resumida, ser resumidamente. Por otro lado, en el año 82, creo que fue, Marcelo Cavarossi, un politólogo, me dijo, ¿por qué no escribía algo y me hizo de la izquierda, qué sé yo, y que me dio a invitar a una reunión que se hizo en Río de Janeiro? Escribí y de ahí salió la idea de un proyecto que después iba a desarrollar en la Universidad de Maryland, Peronismo y Cultura de Izquierda. Entonces, ahí, te escribo este esfuerzo porque son como los puntos de partida. No concebí este proyecto de investigación sobre Peronismo y Cultura de Izquierda como un proyecto que se inscribía en una historia intelectual. pero acabó llevándote hacia esa dirección. la producción de discursos. Porque, perdóname, Carlos, le recuerdo a la audiencia que tus primeros trabajos importantes fueron justamente sobre historia de la literatura, que tenían a las ideas literarias en el centro de la interrogación y eso fue tu primer momento de producción intelectual junto con Beatriz Salo, que escribiste cosas muy importantes, ensayos argentinos, en fin. y después un poco te fuiste desplazando también hacia otro género de ideas. Ingresé ahí en el centro de estudios el CEDES, ingresé en un grupo de politología que estaba presidido por Marcelo Cavarossi y ahí respiré un poco no me interesaba la politología pero escuché maneras de hablar que no eran las que yo conocía ni por la literatura ni por la crítica literaria bueno las cuestiones de las que se ocupan los politólogos organizaciones modo de acción así que si bien no me no me atrasco Isaac me quedó algo en el oído y ahí también eso subrayó la prestarle atención a ciertas dimensiones de la producción discursiva que no estaban en mi en mi registro gané el concurso de asociado en en pensamiento argentino en filosofía y letras de Buenos Aires que estaba el titular era Oscar Tenant y y después vino eso una invitación de José Nun a que hiciéramos algo y ahí hicimos la propuesta de una una sociología de la cultura que fue un invento local en el sentido de que tampoco éramos sociólogos claro ahí para decirte luego una sola Beatriz tenía más lecturas literarias que yo y yo más lecturas sociológicas que ella y ahí juntamos nuestras competencias y anduvo bien anduvo bien la primera la primera promoción después ya nosotros nos alejamos porque ya está ya no queríamos más simplemente y yo me inclinaba cada vez más al campo este de historia de historia intelectual aquí con Oscar estamos hablando mediados segunda mitad de los años 90 ahí 97 98 pensamos bueno él hacía historia de las ideas yo vine con la novedad de historia intelectual qué es lo que a ver ahora repensándolo qué es lo que yo quería introducir una ruptura una ruptura viste para instalarte en un campo decís y vos qué traes de nuevo y copié porque la historia intelectual existía en Estados Unidos intelectual history entonces importé esa noción que provenía del hecho de que acá era una noción en de sus nadie usaba eso y había trabajos que uno situaría pero se llamaban historia de ideas historia de las ideas entonces no yo no hago historia intelectual no hago historia intelectual que era una manera también como digo de romp porque la historia de las ideas tenía un lugar de disciplina pobre los los historiadores no la consideraban una historia importante los sociólogos ni te cuento los de filosofía consideraban que se ocupaban de saberes menores no hablaban de Aristóteles de Santo Tomás de Aquino ni de así que había que darle títulos de nobleza a la cosa para jugar bueno eso fue lo que hicimos y después la otra gran ocurrencia que yo creo que fue importante fue crear la revista Prisma a partir de que decidimos crear la revista Prisma me dijeron mira con este asunto de historia intelectual vamos a andar mendigando donde publicar los artículos creemos nuestra propia revista que así nació así nació Prismas no quiero yo fui el que le di el nombre a la revista revista que por cierto la recuerdo a la audiencia va a cumplir ahora 25 años un logro así así que ese fue más o menos el movimiento en un momento yo sin darme mucha cuenta me encontraba embarcado en la carrera académica cosa que no tampoco había querido pero bueno todo el mundo me miraba y decía che vos no vas a hacer patrias ingres en el CONICET etcétera con Oscar ese programa que hoy ya lleva un largo tiempo y mucho acumulado un poco me gustaría llevarte a la historia intelectual misma es decir cuál sería si vos tuvieras que contarle a un profano ¿no es cierto? cuál sería la especificidad en principio de la historia intelectual en el cuadro más general de la historia es decir qué es lo que vendría a contarnos a decirnos la historia intelectual respecto de lo que es la disciplina histórica la historia en sí misma y luego también cuáles serían las diferencias que mantendría con esa otra forma más tradicional de practicar la interrogación sobre las ideas el análisis de las ideas conocida como historia de las ideas un poco así que marcaras las jurisdicciones de esto que vos con Oscar conveniste en llamar historia intelectual ¿cierto? jurisdicciones objetos modo de tratamiento en fin como vos quieras encarar hay un primer hecho que aquello de lo que nos íbamos a ocupar preferentemente era de hechos de discurso eso es lo que creaba un área de producción de significados eso era la historia intelectual académica en Estados Unidos y en Inglaterra que eran los lugares más los lugares más importantes y lo que innovaba era en el terreno de cómo enfocaban los textos el giro lingüístico como se llamó sobre todo que era una expresión traída de la filosofía era prestarle atención a los lenguajes a los conceptos a cómo se produce el concepto cómo surge el concepto de Estado te doy un ejemplo así rápido eruditos bueno pero algunos como era mi caso venía esta otra lectura de pensar los discursos y los productores de discursos con la ayuda de la ciencia social o sea lo que se llaman los intelectuales uno puede decir los doctos los tiene varios nombres según el tiempo al que te refieres escrituras públicas entonces la idea era juntar claro tratar de hacer un encuentro productivo entre la historia de las élites culturales y la lectura de los textos es decir análisis de las ideas y análisis de los productores de las ideas así es tratando de no anular lo que un texto dice en nombre de lo que yo sé claro con los recursos de la historia social ni ignorar la cuestión de quiénes son estos tipos quiénes son estas personas que están autorizadas o se saben autorizadas o se sienten autorizadas a tomar la palabra en el espacio público hay distintos nombres para esto y salir me ayudó una cosa que me ayudó salir del modelo francés de intelectual en el sentido de que los que hablan no siempre se pueden explicar o describir con arreglo a lo que yo creo que fue el modelo muy influyente en todo occidente de pensar los intelectuales fue la experiencia francesa digamos modelo de intelectual público de difusar el caso solar en fin hay un historiador intelectual fantástico inglés que se llama Stefan Colini dice bueno en Inglaterra no hay intelectuales a la francesa pero eso no significa que no hay intelectual y le voy a poner el nombre de moralistas públicos así que eso fue más o menos este esfuerzo por juntar como decir dos vertientes dos vertientes y tratando que la erudición de una ayude a comprensión de la otra sin hacer y tratando de hacer a la vez justicia a los textos digamos claro bueno Carlos para terminar te agradecemos mucho ha sido un placer para nosotros haberte tenido aquí y me gustaría un poco ya que dentro de tu larga trayectoria has pasado un tiempo muy prolongado en esta universidad que en fin recogieras dos o tres recuerdos en fin o así como ideas emociones lo que quieras recordar de tu paso por la universidad bueno yo me incorporé cuando esta era todavía una universidad muy nueva el rector era Julio Villar y Mario Albornoz dirigía un centro que se llamaba Centro de Estudio e Investigaciones y por un lado por Julio Villar y como venía un poco en compañía de Oscar Terán y por el lado de Albornoz me he invitado uno a incorporarme al centro de estudios e investigaciones y Julio estimuló eso porque quería crear lo que hoy diríamos una universidad de excelencia ¿cómo se llama? contrayendo y haciendo concursar a personas que tuvieran una trayectoria académica sin cierto reconocimiento atado a eso va a llegar poco después la idea de hacer una editorial la editorial de la Universidad de Quilmes que es una excelente editorial así es a ver déjame pensar un poquito bueno y ahí yo no me acuerdo de que en que curso entraba pero hubo un momento también muy temprano en que se decidió hacer una reforma de los planes de estudio en el área esta de sociales y yo participé de esa comisión no sé si si se si se enseñará todavía pero me acuerdo que propuse una una introductoria pero la introductoria no era una introducción a la sociología sino una introducción al pensamiento social esto quería decir que se podía leer el Leviatán o Max o Conte que se yo bueno bueno se aprobó y eso fue lo que di durante hasta que me jubilé acá así después fui en un momento determinado un tiempito miembro del consejo superior como delegado docente y bueno Villar es un tipo de mucha iniciativa tenía en la cabeza como aspiraciones grandes eso quería él decía bueno hay que hacer cuando nos reunió para idear la editorial dijo una editorial como Udeva que era poner bien alto la vara bueno y todos estábamos animados porque ocurren esas cosas también uno tiene que creerse algo para tratar de hacer algo bueno así que y salieron buenas buenas colecciones vos dirigiste durante más de 20 años la colección Intersecciones Intersecciones que es una buena colección así es muy buena bueno eso vendría a ser en en suma en cuando yo estuve en Harvard en el año 2007 2008 y ahí cuando en encuentro así de docentes norteamericanos sean todos representantes Carlos Altamiriano de la Argentina ay ¿dónde? ¿dónde enseña? en la Universidad de Quilmes la de la editorial o sea ¿cómo se llama? la editorial le había colocado a Quilmes en el mapa del conocimiento como me dijo Tulio Alperindoni una vez y en el mapa global bueno después volví dije a dar clases acá y no me acuerdo de quién provino la iniciativa me iban a designar profesor de mérito porque yo empecé la tramitación de la jubilación jubilación así que estoy agradecido muy bien bueno Carlos muchísimas gracias la Universidad está agradecida de haber contado con tu presencia y de seguir contando con tu presencia y bueno te despedimos muchísimas gracias por el tiempo que nos has dispensado gracias gracias la Universidad